Magno Eventos Alfa y Omega Presenta Espectacular Bailazo Festejando a Mamá Sábado 7 de Mayo En el Lugar de Costumbre en San José del Rincón Llega El Toro del Corrijo Tampoco Tillo Rincón El Rey de los Borrachos El Papá de los Pollitos Josecito León y su Internacional Banda Roja La que suena macizo La Tronadora Banda San José Y Conjunto Estampa de Oro Sábado 7 de Mayo En San José del Rincón Preventa 250 en Modelo Rama Rosticería y Tortillería Frente a Ferretería García en Providencia Carquilla un poco más Atención Las primeras 100 nomás Entran gratis en la compra del boleto De su acompañante Tendremos una VIP Con todo confirmado Y tú tienes que estar ahí No te lo pierdas Super Dulcero de Providencia Patrocinador Oficial